Traemos hoy una cuestión aquí de plena actualidad y además de gran relevancia. El sector de la hostelería, hoy representado aquí por diferentes colectivos, ha padecido junto con el pequeño comercio y otros sectores que basculan en torno a estos. Ha sufrido un enorme impacto durante el 2020 y también en lo que llevamos del 2021, a consecuencia fundamentalmente de la pandemia. Urge diseñar y poner en marcha un plan ambicioso de ayudas directas, no mediante intermediarios como la mayoría de las ayudas puestas en marcha por parte del Gobierno vasco. Ya se está haciendo en bastantes países de nuestro entorno y también en ciertas comunidades autónomas. Unidas Podemos ayer también presentó un plan de choque en el Congreso de los Diputados de 8.000 millones de euros con el propósito de generar partidas de cofinanciación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España para dar respuesta en lo que tiene que ver con las ayudas directas a los sectores que peor lo están pasando en estos momentos. La iniciativa suscrita por parte de H. Bildu y por parte del Carrequín Podemos es Cranicha no hace más que incidir en lo que nosotros ya hemos presentado y hemos defendido en otras instituciones en el Estado. Básicamente lo que se plantea es la necesidad de que el sector reciba ayudas directas, básicamente eso, que estas ayudas directas se tramiten de una manera ágil, estable, suficiente y acordada con los colectivos en defensa de la hostelería, que sea suficiente la cantidad económica, que no sea básicamente un anuncio publicitario de refritos de partidas ya existentes en el presupuesto, que se haga frente a la reducción de los precios de los alquileres en los locales como coste fijo para los sectores que peor lo están pasando, que estén condicionadas al cumplimiento de la normativa laboral, al mantenimiento del empleo, obviamente al mantenimiento o al cumplimiento de las condiciones contractuales. No entendemos por qué no se hace uso de los recursos necesarios para hacer frente a la incertidumbre, a la falta de horizontes que vive este sector. Gracias por ver el video.